Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, me presento, yo soy Lidia y sí, este vídeo va a ser histórico porque va a ser la compra más poco saludable que voy a tener en el canal ¿Por qué? Porque estamos de vacaciones Estamos de vacaciones de Semana Santa y por lo tanto me voy a relajar porque son poquitos días son cinco días los que tenemos y me apetece estar tranquila, nos apetece ir para aquí y para allá si se puede y el tiempo nos lo permite, ir a la montaña o ir a la playa, cosas así entonces quiero tener en la nevera cosas que sean muy rápidas de hacerse eso quiere decir que tengo muchos procesados y los procesados pues algunos son pasables y otros pues no son tan pasables, así que nada, voy a pasar a enseñaros lo congelado que es lo primero que quiero guardar y podéis juzgar vosotras mismas Vamos allá He cogido este salteado de pollo con verduritas que lleva pues veo guisantes, lleva calabacín, lleva zanahoria y creo que llevará cebolla también y bueno y el pollo como he dicho, es un salteado de pollo Este hace años, yo lo había ya consumido pero hace años, o sea no tenía ni hijos ni nada era recién independizada, lo habíamos consumido bastante además He cogido este salteado de verduras, que este sí que es apto, ya lo sabéis, este sí que me gusta y pues nada, este también es muy rápido para hacer a la sartén acompañado con no sé, un trocito de carne, pescado, un huevo Por aquí me salen unos pimientos rellenos de bacalao, no los he probado nunca Es un procesado regulero, se hace muy rápido porque se hace, veo aquí en la sartén en 8 minutos y si no en el microondas también lo podéis hacer en 4 o 5 minutos Pescadito merluza rebozada, que esta la hago al horno y queda muy rica, esta sí que la he consumido la voy consumiendo así esporádicamente Un salteado de champiñones, de setas, un popurrí que pues este también sería un procesado apto, un congelado apto que pues eso, también un acompañamiento con una tortillita, no sé cualquier cosa combina casi con los champiñones Este preparado de paella que me ha llamado la atención porque tienen otro preparado de paella que viene en bandeja pero la verdad es que las gambitas que vienen son súper minis bueno aquí también tienen algunas que son chiquitinas pero veo más sepia, veo como más carne entonces bueno, lo voy a probar a ver que tal sale y si me animo pues haré un arrocito para esta semana Otro procesado que sería bueno, congelado que sería bueno serían las espinacas estas también pues se hacen muy rápido a la sartén, podéis hacer espinacas con garbanzos que es súper típico y se hacen un momentito también Este sí, pimiento rojo y verde este sí que lo suelo consumir bastante, ya lo sabéis y como no, pues la cebolla troceada que nos facilita un montón la faena en la cocina también hemos cogido una bolsita de lechuga y ceber que mañana vamos a ir a la playa seguramente y pues nada, queremos llevar tortilla de patatas que la he comprado hecha también y haré una ensaladita aparte para llevarnos y comer allí en plan picnic y por aquí que se me ha caído que este sería un procesado dentro de lo que cabe pues bastante aceptable que es este arroz marinera que bueno, no lo he probado nunca sinceramente así que lo probaremos a ver que tal sale vale, voy a guardar primero lo congelado y luego sigo con el resto vale, que me he dejado aquí congelados he cogido estas bases sin gluten para pizza que estas también las he probado alguna vez y la verdad es que salen bastante buenas pizza reina, que es la que le gusta a los niños y para el maridi la pizza estaciones que lleva pues cebolla, lleva queso, lleva champiñones está muy buena, lleva la masa gruesa rellena de queso y pues está muy rica también ahora sí, guardo esto y vuelvo vale chicos, seguimos he cogido estos yogures que estoy cansada ya de verlos y la verdad es que me apetecía probarlos son yogures altos en proteínas tienen 10 gramos de proteínas y 64 calorías y no tienen materia grasa así que bueno, ya os contaré pues eso, que se me ha antojado que lo he visto un montón de veces y hay mucha gente que los recomienda que están muy buenos así que bueno, pues que mejor que probarlo uno mismo para saber si realmente está rico como dicen luego yogures de fresa cero azúcares y cero materia grasa yogures naturales sin ningún tipo de edulcorante tenía azúcares que he cogido pues tres paquetes yogur natural de cabra este no lo he probado nunca pero tiene que estar bueno me he cogido para esta noche sushi que tenía buena pinta lo probaremos nunca he probado el sushi de Mercadona le he cogido a los niños botellines de agua nueces hay nueces almendras que estas me encantan ya lo sabéis los frutos secos aquí vuelan también queso rallado en mental que está súper bien de ingredientes miraros muy bien los ingredientes de los quesos rallados porque la mayoría son caca espaguetis integrales estas mini tostadas que son de son integrales la verdad es que están muy bien de ingredientes y llevan un 88% de harina de trigo integral vale que lo tengáis en en cuenta que hay opciones de pan que están bastante bien queso fresco de cabra si no queréis caer en la tentación con él ni lo probéis porque está demasiado bueno demasiado yo esto me lo como de una vez o sea buenísimo me he cogido un contorno de ojos con ácido hialurónico que pone que atenúa bolsas y ojeras creo que no lo he probado nunca la verdad es que yo soy un poco perezosa para los para las cremas o sea sí que me he hecho crema la típica crema anti edad o hidratante pero echarme ya por zonas aquello de venga el contorno de ojos soy un poco perezosa pero bueno lo voy a probar porque chicas que queréis que os diga los años pasan tengo ojeras de cansancio de bueno a ver si me ayuda un poquito estas galletas que son sin azúcares que ya os hablé de ellas en otro vídeo que para pues ocasiones esporádicas están muy ricas muy ricas demasiado panecillos para los peques para los bocadillos que los quieren ahora blanditos un pan de payés para este lo usamos mucho para desayunos lo tostamos en la tostadora y sobre todo al maridi le encantan baguettes para los bocadillos ya pensando en cuando volvamos de vacaciones a la rutina de trabajo pues vamos a dejar los bocadillos congelados nosotros siempre los dejamos listos y congelados para cada día coger el que toca y listo y así nos olvidamos he cogido esta ensalada de cangrejo que esto pues obvio es un producto procesado que no es sano pero lo que os digo pues esta semana todo vale o casi todo así que no lo he probado nunca tampoco y me apetecía probarlo esto reconozco que ha sido cosa mía chocolate del 72% con pepitas de cacao que me repito y me repito porque si no lo habéis probado probadlo porque no sé qué hacéis que no lo probáis porque está muy bueno mascarillas estas estaban de novedad son mascarillas que son reutilizables tienen 15 lavados están homologadas y bueno pues las he encontrado bien de precio y pues mascarillas manzanas fugi estas son las fugi sí que bueno pues ya sabéis las manzanas es mi snack de media mañana o para el desayuno que más me gusta mañana por ejemplo vamos a la playa pues me llevaré una manzana seguramente y ya sabéis es portátil se come súper bien manzanas I love manzanas tortilla de patata como os digo mañana nos llevaremos no sé si me llevaré una o me llevaré las dos porque aquí somos muy glotones y esta está muy buena aunque pues ya sabéis es un procesado y no es del todo conveniente abusar de estas cosas tostadas de harina de espelta estas están muy bien ya lo sabéis que os lo he dicho muchas veces pero como va llegando gente nueva pues lo explico otra vez estas tienen harina de trigo de espelta al 83% con lo cual está muy bien queso viejo tostado este bueno las personas que lo habéis probado me lo habéis dicho está riquísimo el otro día se quedaron a comer mis padres aquí a casa y le puse así para picar a trozos y dicen que bueno este queso queso tostado de mercadona buenísimo un pack de huevos de talla L he cogido 12 porque todavía tengo en la nevera guarradas estos son torreznos voy a hacer carbonara y voy a hacerla con bacon ostras y digo cojo voy a hacer carbonara si no he cogido nata como voy a hacer carbonara no puedo estar en todo dos bricks de fritada esto también os lo recomiendo mucho es un procesado apto y que está tremendo está buenísimo un acompañamiento para cualquier comida yo sabéis como lo hago que me chifla con una tostadita de pan de tipo payés o en mi caso yo me lo hago de trigo sarraceno lo toesto la tostada le pongo fritada y le pongo sardinas en lata en aceite de oliva espectacular y si le ponéis un rulito de cabra te mueres ya buenísimo eso es una cena facilísima riquísima saludable que más os digo probadla dos latas de oliva negra sin hueso plátanos bueno bananas mascarilla para los peques este chocolate de 72% con almendra demasiado bueno también nueces riquísimas pipas ya sabéis que estoy enganchada a las pipas y el maridí también pipas aguasal por eso porque si no se te queda la boca como un zapato dos botes de judía verde por lo que os digo para no cocinar cosas saludables que os pueden sacar del apuro de no quiero cocinar botes de judía verde que están muy ricas y esto es escurrir lavar bien poquito de aceite microondas ahora las pasáis por la sartén con un poquito de ajito que buenas están así y pimentón pimentón dulce bueno riquísimas pañuelos tipo tisú más cosas procesadas saludables y que os pueden salvar de pasaros mucho rato en la cocina bote de garbanzos y bote de lentejas lo mismo que lo otro lo escurrís bien y sobre todo le quitáis bien el agua las laváis bien ¿vale? macarrones integrales he cogido dos botes de tomate este tomate me encanta está súper bien de precio y es sin azúcares añadidos está muy bien más queso queso de cabra tierno este también está demasiado bueno tengo hambre me he cogido para esta noche junto con el sushi me voy a permitir el lujo de picotear unas patatas de estas que son insanas total aunque ponga ahí lentejas y todo lo que tú quieras pero esto es un procesado malo pero nada que me apetecía chicas ¿qué vamos a hacer? estamos de fiesta estamos contentos y casi todo vale pechuga de pavo con pimentón que esta sale muy rica también salmón ahumado para ensaladas este me encanta también para tostadita bueno está riquísimo vale para bocadillos hemos cogido tres de de este jamón que ya sabéis que es jamón y sal y nada más que es estupendísimo el marid se ha cogido como no chorizo picante por aquí me sale filete de pechuga con corte fino que este me encanta hacerla a la sartén con un poquito de cebolla en polvo o ajo en polvo queda muy rica y esto es súper sano lo que es sano es sano y lo que no es sano pues también os lo digo esto tampoco es sano pero seguramente el día que haga el arroz congelado que os he enseñado a la marinera creo que ponía pues a los niños les haré les haré pasta porque este arroz el que hago yo les gusta pero ese arroz me da a mí que no les va a gustar vale la ensalada ya la he enseñado piña al natural que está seguramente bueno no sé si me llevaré la manzana o me llevaré piña en un tupper ya veremos para mañana y si no pues para cualquier tarde es la perfecta merienda aceitunas rellenas de anchoa que estas son las que vamos consumiendo normalmente dos garrafitas de agua esta semana no he cogido leche ni bebida de avena ni nada de esto porque todavía tengo en la reserva porque claro hoy es miércoles vale yo normalmente voy a comprar jueves o viernes y he ido hoy porque como mañana es festivo mañana queremos salir luego no es festivo pero nosotros tenemos fiesta luego el viernes es festivo y bueno ya sábado y domingo pues queremos estar aquí tranquilos y podemos haremos alguna cosa en casa y el lunes aquí en Cataluña es el día de la mona no sé si también se hace fuera así que bueno pues era hoy para quitárselo de encima y ya entonces claro leche y todo eso todavía tengo y hemos cogido también una botella de agua suelta para para llevar mañana pues eso si vamos a la playa pues a la playa que seguramente pues os voy a grabar vlog porque hice una encuesta en Instagram que si no me seguís me tenéis que seguir por allí porque allí estoy todos los días y ya sabéis que ahora últimamente en Youtube pues subo un vídeo a la semana o dos los que pueda y y que os iba a decir y he preguntado si os apetecía que subiera vlogs porque también el vlog es una cosa que es bastante fácil para que yo lo pueda hacer rápido y pues me habéis dicho que sí y vamos que ya estaba tardando así que pues nada seguramente el día de mañana os lo voy a grabar ya aprovechando que salimos así pues salimos todos juntos y os saco a dar un paseo que os parece pues nada que sé yo creo que es el menudo a que estoy feliz que estoy de vacaciones que voy a descansar que voy a disfrutar de mi familia y que no hay mejor regalo en el mundo que ese y desde aquí pues nada ya he terminado vale ya os he enseñado todo desde aquí os voy a mandar besos disfrutar mucho de estos días descansad y bueno pues nada más que si queréis volver a verme ya sabéis lo que tenéis que hacer no o que os lo digo pues tenéis que suscribiros y darle a la campanita para verme en un próximo vídeo así que os veo a la próxima chao